Bien, adicionalmente a esta información que compartimos, también pues adelantamos que ya autoridades del Colegio Médico Dominicano junto a autoridades también del Ministerio de Salud Pública firmaron un acuerdo para que las máximas autoridades puedan acudir a la asistencia de este centro hospitalario. Esto sucedió en horas de la tarde, lo tenemos aquí fresquito. Bueno, vamos a seguir con más información y ahora compartimos esta de Iván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, quien denunció que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para lo que será el 2024 trata de convertir al Ministerio de Energía y Minas en un barril sin fondos. Es el ministerio con el mayor aumento en el presupuesto de 2024 al pasar de 2.9 mil millones de pesos a 5.6 mil millones de pesos cuando las pérdidas totales de energía ascienden a un 40% sin un, compartió el senador. Vamos a escuchar. El presidente Luis Abinader ha presentado al Congreso Nacional un presupuesto politiquero con una alta incapacidad gerencial, que demuestra una alta capacidad gerencial, que parecería que dentro de los negocios que se están haciendo para la compra de voluntades políticas parece que tiene un componente de exonerarle el pago de la energía eléctrica. Porque nunca como ahora las EREs habían presentado pérdidas por hurto y por transmisión de un 40%. A INEPRE no se le está asignando, se le está reduciendo las partidas al Ministerio de Agricultura, aun cuando hay una gran deuda con los cebolleros y con los productores de ajo. Parece que al gobierno del presidente Abinader no le interesa la inseguridad que está viviendo el país. Las instituciones que deben asignárseles mucho más presupuesto, como es el caso de Medio Ambiente, lo que se está haciendo, al que no se le deja igual, se le están reduciendo las partidas. La bancada del Partido de la Liberación Dominicana no va a votar por un presupuesto que no se pueda ingresar el salario de los servidores de la República Dominicana. Lorenzo expresó que no votará por el presupuesto del 2024 si no se incluye la indexación a los salarios, ya que el gobierno contempla en las estimaciones del presupuesto de 2024 una depreciación del peso en un 6.4% con un tipo de cambio de 60.25 pesos por dólar que afectará a los ingresos de los dominicanos.